A mover el culo 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 Mira como un agüeo Yo simplemente le brindo ritmo al mundo perro Tengo el infierno genital y su cuerpo suba Su transpiración es digital Es como una pluma Me atrae con su dulzura y en mi cuna dormirá Quiero su puda Imagino su sabor a chocolate Que le gustaría que descubra la espuma de su baño Nos iremos lejos donde nadie vea el movimiento Que el cielo sea el único testigo de este encuentro Hay que empezar a mover, se nos acaba la era La luna pronto se irá Eso vendrá con sus velas Terremoto con sus ojos siento Se traslada a su cuerpo donde está el movimiento Estoy volando por su fumadora Grita mi alma Es hora de empezar a mover A mover el culo 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 ¡A mover el culo, a mover el culo! ¡A mover el culo, a mover el culo! ¡A mover el culo, a mover el culo!